Bien, hemos dicho. Las plantillas se tienen que meter en una carpeta templates dentro de la aplicación. Así que aquí en fotos le decimos nuevo directorio y lo llamamos templates. Y una recomendación es que dentro de estas carpetas de templates creemos otra carpeta que tenga el mismo nombre que la aplicación. Mi aplicación se llama fotos, así que dentro de templates me creo una carpeta que se llama fotos. Bien, entonces cuando queramos cargar una plantilla le diremos cárgame la plantilla fotos barra nombre de la plantilla. Bien, vamos a crear una plantilla para el home, ¿no? Para el home de la página. Así que nos vamos a ir aquí a fotos, le digo nueva plantilla y le digo que es un archivo HTML. Y le voy a decir que esto se va a llamar el archivo pues home.html, ¿vale? La extensión me la va a poner automáticamente porque le digo que el archivo es de tipo HTML5. Le doy ok y además tiene la gentileza, el detalle de cargarme el, digamos, un pequeño boilerplate, ¿no? Una pequeña plantilla HTML. Bueno, pues esto ya es código HTML. Fijaos una cosa, aunque yo estoy aquí haciendo trabajo de, digamos, de cliente, generar este HTML, yo este HTML lo voy a montar realmente desde el servidor. Yo no voy a servir este archivo HTML tal cual. Este lo estoy utilizando para que luego el Django lo lea, lo transforme en un HTML final y eso es lo que se envía. Bien, entonces, bueno, aquí simplemente lo que voy a poner aquí es, por ejemplo, el título de la página, que el home, pues le podemos decir que esto es, bienvenido a Freaker, como Freaker, coma, pero en Freaky, ¿vale? Freaky en mi página. Ese va a ser el título de mi página. El idioma, bueno, pues como estamos en castellano, vamos a poner que el idioma es castellano. Y aquí vamos a poner, pues, un título, vamos a poner un H1. Bienvenido a Freaker. Vale, de momento, esta es mi plantilla. Bien, ahora lo que vamos a hacer es irnos a nuestro archivo views.pi, ¿vale? Vale, dejo aquí el home por si alguien no ha terminado de copiar. Y lo que voy a hacer es, en mi archivo views.pi, fijaos que está importada la función render. Y decíamos que esta función render lo que hace es renderizar el HTML que carga desde una plantilla. Bueno, pues vamos a probarlo. Esto de HTML y demás, de momento, pues, no lo vamos a cargar, ¿vale? Este no nos hace falta. La petición de fotos la vamos a dejar aquí y la utilizaremos luego. Y aquí vamos a decirle, o sea, veíamos que la función render, aquí vamos a devolver la llamada render. La función render recibe como primer parámetro el objeto request que me pasa. Así que le paso el request. Y como segundo parámetro, la ruta de la plantilla que queremos cargar, el nombre de la plantilla. La plantilla está en fotos barra home.html. No hace falta que le pongamos templates, ¿vale? ¿Por qué? Porque Django lo que va a hacer es automáticamente buscar la plantilla en cualquier carpeta templates de cualquier aplicación instalada, ¿vale? Así que, por eso le pongo la carpeta fotos para que no entre en conflicto con cualquier otra plantilla. Fotos barra home.html. Arrancamos el servidor de desarrollo. Recordad que era aquí. Yo ya lo tenía recargado. Lo tenía arrancado, perdón. Y si probamos, me voy aquí y fijaos, me está cargando el HTML. Ya no me está cargando la lista de fotos, el HTML que yo generaba, ¿no? Entonces, ahora nosotros ya tenemos nuestro código bien separado. Tenemos lo que son los modelos por un lado, el controlador que lo que hace es conectar el modelo y la plantilla, ¿no? El modelo y la vista en el MWC tradicional. Recupera los modelos de la base de datos y coge la plantilla y la carga. Ahora veremos cómo conectamos modelo y plantilla pasándole las fotos a la plantilla a través de un contexto y cómo desde la plantilla lo podemos utilizar. Pero para poder ver eso, tenemos que ver antes cómo funciona la sintaxis de las plantillas. Gracias. 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 Gracias.